¡Hola Face Painter! ¿Cómo estás? Vamos a maquillarnos de El Panda Rojo Red de Pixar porque esa película está muy bonita, la tienes que ver si no la has visto yo creo que va a estar en tendencia en las fiestas infantiles Si queremos respetar la forma y la estructura exacta de la carita del personaje nos quedaría como por acá o si la queremos bajar, como por acá ya lo voy a dejar a tu gusto pero yo modifique algunas cosas para adaptarla al rostro Voy a colocar bastante rubor del que quieras, pero en un tono como más naranjita más durazno y lo voy a colocar en esta parte y acá como más arribita, en pómulo arribita Voy a comenzar la base de este panda en color naranja no se vayan directo con el rojo, aunque sea un panda rojo Ahorita vamos a hacer detalles en rojo, pero un poquito más adelante Entonces voy a comenzar con esta parte de arriba y ya vieron donde se marcan mis líneas de expresión, aquí Esas van a ser mis guías y hacia adentro Voy a dejar un espacio para el hociquito más clarito que va a ser esta parte de la nariz Entonces voy a colocar el tabique también en naranja un poquito más ancho Y para hacer la frentecita del panda pues yo voy a llegar hasta en lo más alto de mi ceja Incluso voy a ocupar un pedazo de mi ceja o sea, la voy a tapar porque necesito yo más área donde maquillar Pero si tuviéramos una frente pues más grande pueden hacerlo encima de la ceja o sea, sin tocarla Y voy a unir estas dos partes en un arquito Como un poquito puntiagudito pero redondeando siempre Más o menos esta forma Si tienes duda, pues consulta al personaje y rellenamos Y ahora vamos a utilizar un tono piel o piel súper clara o beige cremita por ahí Y vamos a continuar con el hociquito o en la parte de abajo de red y hasta donde termina nuestro ojo Hasta ahí vamos a marcar y lo vamos a unir redondeando Es bien importante difuminar estos dos tonos el naranja y el piel y ahora vamos a hacer la naricita mismo tono va a ser como un corazoncito invertido Entonces yo voy a recargar mi pincel y del otro lado y los voy a unir como en un piquito y por acá se van a juntar también ¿Vieron? como el corazoncito medio redondeadito y chatito y rellenamos Seguimos con el mismo color y vamos a hacer ahora las orejas vamos a comenzar más o menos por acá y las voy a terminar a donde finaliza la ceja bueno, ahí ya puse dos marquitas y en esta parte va a ser ancho o el ancho de mi pincel como un triangulito y va a bajar con la parte delgadita del pincel vamos a perfeccionarlo incluso hacerlo un poquito más ancho pero ya te di como la estructura y red tiene unas cejas que son del mismo color y resulta que van sobre mis cejas pero se vería como un poquito raro voy a hacerlo bien cerquita nada más así unos toquecitos ahí se pinta tantito los pelitos pues está bien y son chiquitas voy a poner un color como rosita bajito o como piñón o ahí podemos mezclar un poquito y un rosita un poquito más suelito de tono pero no llega a ser un fuchsia fuchsia voy a ponerle unos toquecitos aquí arribita como para dar sombrita y difuminamos muy bien mi pincel está pues casi seco solamente así quiero un ligerito tono ya cambió un pincel filber más chiquito porque ahora vamos a hacer la nariz y va a ser una nariz como de perrito o de cachorrito por ahí nada más aquí está casi arriba dejamos un pequeño espacio solo así a toquecitos y la vamos a cerrar el mismo pincel sin enjuagar sin agarrar más agua voy a tomar tantito café pero más oscuro bien bien poquitito casi negro o si no tienen un negro está bien y voy a hacer como sus fosas nasales nada más dos toques así un toquecito y acá voy a ponerle más pelaje a red y para acabar pronto para hacer este diseño como más sencillo encontré esta brochita o sea no tiene que ser esta pero mira fíjate más bien en la forma que tiene sus cerdas están quisecitas de arriba lo blanquito está como más durito y están como más separaditas y bueno yo voy a utilizar eso que tiene observa como tomo el producto y mira como se ve como abiertito algo parecido a esto así en grandote que tengas y voy a hacer como pelitos esa brocha nos ahorró mucho tiempo si me la llevaría a los eventos como para diseños así pero ahora tengo que cambiar a un pincel más chiquito para las orejitas también hacerles como su pelito y voy a sacar también unos pelitos sobre el rosita que pusimos como haciendo un chinito hacia adentro porque creo que es algo distintivo de este personaje y ahora pues necesita rojo pero no lo ocupen de base ocupen un naranjita y vamos a meterle el pelaje rojo con este mismo pincel y así vamos a darle un efecto más bonito ya que se acabamos vamos nada más unos detallitos aquí por ejemplo hay una línea que divide con un pincel delgadito el mismo tono de la nariz y otra cosa súper importante en este personaje son sus bigotes no te vayas a confundir y vayas a querer sacarlos de aquí o de acá que es lo más común vamos a sacarlos un poquito más de aquí atrás y están chiquísimos esos bigotes así que no hay pretexto de que ay no tengo pulso y nada no pues entonces te tienen que quedar súper bien este es un pincel liner 0 de los details entonces es más o menos larguito mira así chuequitos lo más largo que te dé el rostro entonces vamos a colocar tres bigotitos son como unos bigotes muy rebeldes y antes de enjuagar mi pincel con lo que me haya quedado le voy a dar un toquecito de luz a la nariz y este diseño ya se va a quedar así sin brillo sin blanco te diste cuenta que no lo sé porque es mi panda mi decisión haz el diseño que tú quieras ay no es cierto no vayas a pensar que es de grosera es una frase de Red de la película de Pixar y está súper súper sencillo ahora sí es en serio está sencillo dime si no este panda rojo de Mei Mei representa también varias emociones y bueno lo vamos a ver enojado o con unos dientes una sonrisota y demás cosas pero consideré que en el maquillaje no podría verse tan bonito y yo he visto que a las niñas les encanta verse como muy bonitas mucho brillo o como un maquillaje súper femenino y eso a mí me gusta hacerlo en las fiestas así que creo que este sería un maquillaje ideal podrías poner un poquito de brillo la vía acá abajo o a lo mejor espolvorear un poquito de brillo pero más en general te recomiendo que veas las películas de todos los maquillajes que hagas para que puedas sentir el personaje le puedas poner tu personalidad o hacer los cambios que consideres está buenísima esta película de Pixar Adiós Face Painter